¡Aquí está! Por supuesto criticando la venta de la compra de Pfizer, que ya me tienen cansada con la compra de Pfizer, dijo que le podríamos entregar las Malvinas. Y fue denunciada, fue denunciada en Comodoro Pi, pero qué mejor que para hablar de ello que hablemos con quién la denunció, valga la redundancia de la palabra hablar. Así que estamos comunicados con la doctora Valeria Carrera, denunciante contra Patricia Bullrich por sus dichos tan antisoberanos, tan, 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 tan lejos de lo que significa la patria. Hola, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo te va? Aquí ya estamos Adrián Albor, Ignacio Sotillo, Julián Denaro y quien te habla Susana Nasuti. Para este programa, ¿dónde está la justicia? Qué placer, qué placer en serio hablar entre pares, no tener que ser tan formal, no tener que respetar tanto el léxico que se espera de nosotros. Ah, genial, buenísimo. Claro, claro, esa mujer se sacó, como dijiste vos, se le soltó la correa y entonces un psicólogo diría, el inconsciente le jugó una mala pasada y dijo lo que reprime su consciente, pero que cuando fuera a un gobierno llevaron a la práctica. Esto te lo desglose y te lo traduzco. En el ámbito de ese canal, que es tan, tan matrista que Macri no lo ve porque le parece demasiado, viste, dice nada, nada, ya esto es mucho, no lo creo, estaban en una mesa cuatro, entre comillas, periodistas, no me consta si lo son, y entonces Patricia Bullrich diciendo que era mentira. Siempre mentira, todo lo que dice el gobierno, mentira que Pfizer pidió de garantía a los glaciares, mentira que había pedido la Patagonia, de última, le hubieran dado a las maldinas. Ay, bueno, los periodistas interlocutores siguieron con el tema, pero alguna reacción, y dijo, bueno, lo que dijiste de Maldina es corregido porque no estuvo bien. No, 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 si yo insistiendo de la mentira, tengo un gobierno respecto de las garantías. Ahí tuvo la oportunidad de desresidirse de algo y no lo hizo. Bueno, este, como tenga mal carácter, dicen por ahí, entonces ya no quise más actos de repudio, porque con un mensaje de repudio sabemos que, ¿qué se logra? Nada. Y si apenas se logra algo en la justicia con un simple mensaje de repudio, mucho menos. Entonces yo considerando que esto realmente había sido una bajeza, y aparte una continuación, una continuidad de, ¿cuál es el pensamiento político no de la mujer que, me cruzo en una deuda, sino de la titular de la oposición? Porque no nos olvidemos que es la presidenta del PRONO, ¿cierto? Y representa, o al menos, la está mirando el 41% del electorado. Espero que con esto bastante se vaya, aunque sean derechosos. Entonces dije, no, esto es un insulto, esto es como decir, y bueno, dale la ropa que dejó la abuela, que nadie la usa. Este, como con un desdene. Y sobre todo, aunque hubiese sido la ropa de la abuela, este, no tiene por qué dar, este, nada que sea parte de nuestra soberanía. En el código penal no existe la hija cutla. Entonces no la podía denunciar por eso. Por eso agradezco este espacio, ¿no? Porque puedo hablar de esta manera. Pero sin embargo está el artículo, hola. Te vimos, te vimos, querida colega. Te vimos, te vimos muy atentamente. Exactamente, escuchándote. Está claro, permítime, aprovecho la interrupción. Está claro que si a Yrigoyen le hacía en un diario, bien puede Macri tener su propio canal de televisión. Pero totalmente, totalmente. Y su Zoom, le hacen el Zoom. Y su libro. Le hacen todo. Entonces decía que, no encontré el zapotez, pero sí encontré el artículo 222, que en el párrafo tercero, ahí está el doctor Albor, los va a poder ilustrar. Justamente dice, cuando alguien ultraje en los símbolos patrios, empieza a enumerar himno nacional, bandera nacional, escudos provinciales. Claro, al legislador no se le había ocurrido que alguien iba a maltratar, ofender, afrentar, ultrajar a las hijas maludas. No lo puso, pero en la denuncia lo que pongo es, si no es una bandera nacional las malvinas argentinas y nuestro reclamo constante, ¿cuál es la bandera que no suena? No existiría. Si yo le pregunto rápido y a quemarropa a un niño de por lo menos a quinto grado, la fecha patria que recuerda es el 2 de abril. Pruébenlo y les va a salir. Es más, hay veces que confunden el 25 de mayo con el 9 de julio, pero el 2 de abril no se lo borran, ya está en el ADN, ¿por qué? Porque fue transmitido generación en generación, porque no estaba en los libros, porque no necesitaron saberlo fundadamente, porque ya nacieron con esto como identidad. Es parte del ser nacional que las malvinas son argentinas. Pero como si esto fuera poco, hice una ampliación en el día de hoy. Refiriéndome al artículo de la Constitución modificada del año 94, que considera que es provincia, tierra del fuego, con las islas Malvinas, las Georgias y las Angus Lusos. Entonces, si yo tomo los dichos de Patricia, estaba dándido u ofreciendo dar una parte del país reconocida como tal, y no puede disponer en absoluto de algo así. Estaría incursa en algo que ella ya fue denunciada e imputada, y luego sobresenta. Y les voy a contar la historia, porque esto es una consecuencia de su proceder y sus ideas al respecto. En el año 2001 ella también firmó y dio como garantía parte del patrimonio nacional. Lo hizo cuando en la Alianza, ahogados por deudas y mal manejo económico en aquel tremendo, pésimo gobierno de Belarúa, tomaron deuda extranjera y les pidieron una garantía. ¿Y qué dio Patricia de garantía con su firma? Dio la recaudación para el pago de jubilados. Por esto fue denunciada por traición a la PAC. ¿Saben quién la denunció? Elisa Carreo. Pasaron cuatro años. El juicio, por supuesto, avanzó con sus vermoles. Hasta que se juntaron en un frente común que apoyaba a Mac. Y la causa, mágicamente, terminó con un sobreseliento. Entonces esto sirve como antecedente. Y le aduno, le agrego, que la señora que es titular de la oposición formó parte del gobierno que cedió soberanía. Cedió soberanía ya no diciéndolo en un programa. Ya no en un convenio o garantía de deuda viejo. Y que alguien me puede decir, bueno, pero era otra coalición cívica, era otra política, era otro grupo. Bueno, no, ahora sí, lo hizo con Macri. Lo hizo perteneciendo al gobierno que, ante los pedidos de Teresa May, para el G20, accedió a todos los pedidos. Teresa May le mandó una carta a Macri y le dice, mire, quiero que me libere los obstáculos que tenemos para poder aprovisionarnos, hacer la logística, ir y venir desde las islas hasta el continente. Quiero una ruta a ella. Bueno, perfecto, ya la tenés una vez por semana, vas a volar con la TAM Brasil, una pequeña escala en Córdoba, técnica, y Malvinas. Le dio también remover obstáculos, como dice la carta, para seguir explorando y explotando hidrocarburos. E hizo Macri, por supuesto, cedió licencias, cedió nuestros recursos naturales, nuestros recursos para hidrocarburos, en donde la cuenta fuera maldita, ya el nombre te está indicando algo, sobre todo que era, no solo sobre la zona discutida, sobre nuestra zona económica exclusiva, sobre donde justamente terminó sus días el Agatán Juan. No solamente eso, también le cedieron licencias para la pesca. Malvinas es un polo pesquero tremendo que depreda nuestras especies, que son migrantes. Vos a las ovejas las podés tener con un alambrado, es decir, de acá para acá son días, se están pastando, pero no podemos poner tranqueras al mar. Entonces, las especies migrantes, especialmente el calamar, son especies migratorias y se crían acá, por así decirlo, y terminan siendo la pesca de las pesqueras inglesas o seguidas por los ingleses a licenciatarios. Entonces, todo esto está hablando y está diciendo que no fue un exabrupto, que no se le escapó, y no la malinterpretaron como ella dijo cuando pidió unas disculpas y moratas, tibias, no sentidas, porque pretendió, después del rebote que tuvieron sus palabras, pretendió pedir disculpas. Y dijo, si alguien me entendió mal, pidió disculpas. Y dice, ni siquiera se dio cuenta del alcance que esto podía tener sobre los que volvieron de Malvinas con daños colaterales, los que dejaron su vida, y para mí son los que realmente están poblando nuestro territorio con sangre argentina en el cementerio de Darwin. No respetó ni siquiera a las familias que entregaron chicos de 18 años para primero ser maltratados por el clima, la trinchera húmeda, las zapatillas de lona, y o las torturas de propios, para después terminar muertos en una guerra impensada y lógica, pero que defendía lo nuestro al fin, ¿no? Entonces a esta mujer yo no podía dejarle pasar algo así. Hice una denuncia, el día lunes me reúno con la Confederación de Excombatientes de Malvinas, que se van a sumar, más allá del resultado de la causa, porque sabemos que, como ustedes dicen, ¿hay justicia? No lo sé. Ni sé qué clases tengo, pero para que sepa que ante tal cosa que se dice trae consecuencias, nada es gratuito. Y que la próxima vez lo piense. ¿Estás muteada, Susana? ¿Estás muteada? Me parece que... Hola, María. Julián Neraro te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, obviamente que hay implicancias económicas referidas al endeudamiento, referidas a la entrega de lagos de la Patagonia y demás, ¿no? Que se pueden hacer y que siempre tenemos en mente porque está prohibido olvidar. Pero, en referencia a este asunto de Patricia Bullrich, yo recuerdo dos casos más que son, no casualidad, del mismo partido político, ¿no? Del PRO. Mauricio Macri también dijo en un momento, y no fue casualidad todo lo que dijo, cuando dijo, yo no entiendo en un país en un país con Susana Claro, cuando dijo que nos iban a salir caras mantenerlo. ¿Verdad? Sí, bueno, te decía, cuando Mauricio Macri dijo, yo no entiendo los problemas de soberanía en un país tan grande como la Argentina, cuando, por ejemplo, dijo, los israelíes sí tienen problemas de extensión de su territorio. Ellos sí tienen un territorio pequeño, dijo. Y también un ministro del gobierno de Macri, el Rabino Berman, dijo, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. Y son los mismos que han endeudado al extremo al país y, bueno, y reducido salarios y jubilaciones en esa la tercera parte y tantas cuestiones, ¿no? Digo, en cuanto a dichos, lo de Macri y lo del Rabino Bergman ¿no está en la misma en la misma línea? Sí, está en la misma línea, pero yo no lo vería en curso en este delito del ultraje y de la ofensa a un símbolo patrio. En ese punto, ¿entendés? Sí como entreguistas, sí como pésimos interlocutores y gobernantes para lo que es las relaciones exteriores, porque imagínate qué elementito le estás dando al usurpador para decir, no, si a ellos en realidad dicen que le sobra territorio y dicen que mejor repartir y mejor tal cosa. Yo iría al patrimonio de Mauricio Macri y diría, mira, como vos tenés tanto patrimonio y hay otros que no tienen, entonces cédeme, cédeme parte de tu patrimonio, cédeme el fondo de tu casa, cédeme tales empresas, cédeme, y no saber que ahí cuando te tocan lo propio que es como cuando te tocan la patria, ahí diría que no, ahí diría que no. Acá el problema de esta gente que está muy identificada con este 41%, como por ejemplo Charlo, ¿me acordás? que dijo, yo no sé qué le ven a esas siglas lezanas, esto fue en el 2017, y nada es casual, se juntan, piensan lo mismo, no hubo una política agresiva en el sentido de presente, constante, como si la hubo durante los 12 años nuestros, toda reunión ante Naciones Unidas, ante un interlocutor internacional, ante un foro, lo primero que se ponía como moción era Malvinas, y así fue como hemos obtenido el apoyo de la totalidad menos, no sé si siempre, Estados Unidos, como no, y algún otro que se abstuvo de votar en Naciones Unidas, pero yo vuelvo a la ofensa, mira, la ofensa esta, caló tan hondo, que no fue solamente la confedación la que se comunicó conmigo, se comunicaban personas que decían, doctora, ¿cómo me puedo sumar a esto? porque esto ya sería el límite, el límite es que te toquen la patria, el límite es que te toquen tu vieja, el límite es que un pedazo de nuestro cuerpo lo toquen, lo invadan, lo usurten, y vos no estar de acuerdo, ¿sí? Y todos entendemos a qué me refiero. Así que, tengo esperanzas porque ahí está el doctor Albor, la conoce, la fiscal, Paloma Ochoa, la tuve en varios casos, y es una persona muy, muy, ¿viste? Ah, ¿estás ahí? Sí, querida colega, acá estoy, te estoy escuchando muy atentamente, te saludo cordialmente. Y yo más que cordialmente, para mí es un honor, es que es muy pensante, tiene la mente abierta, no se va a quedar en el mero hecho de, este, bueno, sí, después pidió Crisculpa, se le escapó, no, no, yo pienso que va a querer ver el programa, que es lo que yo pedí, y lo que traigan el programa completo, porque después de eso no se desdijo, tuvo la oportunidad de los adláteres presentes, y no se desdijo. Este, así que vamos a ver en qué termina, espero que esto de volver a poner en Hacienda Malvinas sea beneficioso para todo lo que representa para muchos, ¿no? Este, una lucha que a veces ante la inflación, ante el COVID, ante el día a día que nos pasa por encima, queda un poquito relegada, por una cuestión casi lógica, ¿no? Doctora, el doctor Ignacio Sotillo le quiere hacer una pregunta. Dale. Buenas tardes, doctora, le habla Ignacio Sotillo, muy breve, son dos preguntas breves, como para completar el panorama, siempre escucho lo que pregunten los compañeros luego. la primera, salió en todos los medios, pero sería bueno recordar en qué juzgado federal de Comodoro Pro recayó la denuncia. Y la segunda, para saber los antecedentes del juez, y la segunda, es ir un poco a los antecedentes que usted citó, porque cuando habla de Teresa Mayn, de que le permitimos los vuelos a Malvinas y demás, mi pregunta es, y nos ilustra a todos, se dio tanto a favor de Gran Bretaña, ¿a cambio de qué? ¿Se logró algo? ¿Hubo alguna contraprestación? Bueno, vos sabés, Ignacio, que el juzgado 10 era el juzgado de Bonadillo. A Dios gracias, se mudó de Bonadillo. Sí. ¿Se acuerdan, ¿no? ¿Dónde se mudó? Perfecto. Cambió de domicilios. Cambió. Es domicilios. Entonces, ahora está Ercolini. No voy a decir nada de Ercolini, tampoco estoy esperanzada, pero es mejor que Bonadillo. Es mejor que Bonadillo. Y respecto a los antecedentes, a la segunda pregunta, no, la contraprestación fue que Boris Johnson, por ejemplo, reciba cuando era jefe de gabinete a Marquitos Pena, que también lo era, y entonces lo primero que hagan es ir ante el monumento al soldado desconocido inglés y hacer que Marcos Pena apoye la rodilla en tierra y haga una ofrenda floral. Es decir, ponernos de rodillas. Le habían prometido que Malcorra iba a presidir el, no me acuerdo qué organismo internacional, y no se lo concedieron. La OEA. Son espejitos de colores y aparte yo no transaría por nada con ellos, pero, como yo soy una ciudadana inquieta, cuando fue lo de los vuelos, cuando fue lo de entregar la soberanía, cuando fue lo de entregar los recursos, interpuse una denuncia por tradición a la patria. Pedí una medida cautelar innovativa, que era suspender los vuelos, porque el primer vuelo era ni más ni menos que el día de la soberanía nacional, lo cual para mí no era casual. Vilelo, en ese momento me dijo que no era habitual, que había mucho de por medio, porque era una línea comercial, y yo fui con todas las escrituras que tengo, con mi patrimonio, y un escrito para ofrecer una caución real, ¿sí? Una fianza para que los oyentes entiendan. Si bien no corresponde que esto hubiese sido admitido, el fiscal Dilelo entendió que no estaba frente a una denunciadora serial, que realmente esto afectaba, me afectaba, y tenía que darle un tratamiento especial. No por los bienes, sino por el hecho. Entonces, en un dictamen del 17 de noviembre del 2019, dio la orden de suspender los huertos, pero también dio la orden de imputar a Macri, Dietrich, Aranguren, y de revisar todo lo que haya realizado Macri de espaldas al Congreso violando la Constitución Nacional. Obviamente, ese dictamen no fue difundido, no tuvo conocimiento público. La causa sigue en trámite, a pesar que falleció Vilelo, y a pesar que el juez Rodríguez en ese momento denegó suspenderle los vuelos a Latam, Latam Brasil, que hacía Brasil, Córdoba, Malvira. Pero la causa siguió, porque la cesión de los recursos soberanos siguió, y ahora la tiene el fiscal Ramiro González, que también ahí mis colegas lo deben conocer, porque es el titular de la UFI de delitos ambientales, y le planteé, ampliando todo el trabajo que vengo haciendo, que estamos en serio riesgo de ser contaminados, de perjudicar nuestra fauna marítima por una de las licenciatarias inglesas a las que benefició Mauricio Macri y Aranguren. Tul Oil. ¿Por qué? Porque utilizan un sistema de exploración para ver si hay hidrocarburos, que se llama un sistema sísmico, es como si yo con una bomba de aire comprimido pudiera penetrar el lecho marino y entonces ver que hay abajo. Esto que es imperceptible en la superficie, sí es perceptible a nivel auditivo por las especies que así están. Los cetáceos son los más perjudicados, para darles un ejemplo, ¿se acuerdan cuando los delfines nos explicaban que con su oído se explicó y así se inventó el radar? ¿De acuerdo? Bueno, así estaba afectado. ¿Cómo me entero de esto? Porque Greenpeace, que no merece digamos mi total confianza, Greenpeace hizo un estudio del impacto ambiental de que esto estaba produciendo nuestras aguas y lo presentó a la Secretaría de Energía. Entonces yo dije, ¿puede ser que venga uno de afuera a decirnos esto? Empecé a investigar y no se había presentado un informe como pedía la licitación de impacto ambiental. Permítanme que me vaya a tema un segundo. Pero todo tiene que ver con todo, porque esta gente permite cualquier cosa. El impacto ambiental lo traían de un lugar cercano a Bredondria donde las especies no son iguales, etc. Así que, bueno, se lo presenté a Ramiro, a Ramiro González, el fiscal, la causa sigue, muy lentamente pero sigue, eso me da mucho ánimo, me da esperanza, porque el periodo de imputación original fue por no solamente los vuelos sino también por la cesión de soberanía, porque ceder recursos soberanos es equivalente a ceder soberanía. Sí, y bueno, una cosa que te comento que nosotros somos bastante insistentes, viste que ellos son muy insistentes con las mentiras, bueno, nosotros somos muy insistentes con repetir temas importantes y siempre hablamos de la riqueza ectícola además de la importancia geostratégica en cuanto al comercio internacional, pero siempre hablamos de la enorme riqueza ectícola del mar argentino así como también de la riqueza fluvial y siempre lo tenemos presente así que cuán importante es sostener esto si y aparte no te olvides que ellos vienen por la Antártida entonces el tener 13 empresas con sus plataformas de petróleo ahí tener sus barcos amañados con el pretexto de no solamente depredarnos sino estar los posiciona estratégicamente sobre todo para una guerra que se viene que es la guerra del oriente y occidente recuerden lo que les digo bueno estimada colega se nos va el tiempo tenemos que ir a la tanda le agradecemos muchísimos así que Valeria Carreras muchas gracias la vamos a volver a llamar para ver cómo sigue esta denuncia que inició contra la mercenaria Patricia muchas gracias saludos cordial muchas gracias muchas gracias chao a todos